Y el cacaolat granoyers que están ni más ni menos dando un gran tono a esta esperada final con la que se va a poner remate a la competición nacional de la temporada 1986-87. Bajo el tono del equilibrio y del suspense al igual que en la Liga, así está transcurriendo este torneo de Copa que hoy celebra su edición número 12. Acuden a esta cita un atlético de Madrid que no hizo un gran papel en el torneo de Liga y un cacaolat granoyers sumamente motivado a la espera de la captación de un título que les conduzca por la puerta de Europa. El partido está siendo un poco bronco. En estos momentos hemos visto al árbitro enseñar la tarjeta amarilla a Luisón. Es la primera tarjeta amarilla que se ve en el encuentro. Ahora el que ataca es el cacaolat granoyers. Junqueras intenta el lanzamiento y se lo impide la defensa del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid está jugando un partido de segundas líneas. Quiero destacar que hasta ahora ha sido Millán, su extremo, el que ha conseguido tres de los cuatro goles que lleva el equipo. Y que el cacaolat granoyers está intentando el lanzamiento de atrás a través de sus jugadores extranjeros, Yarpag y Carlen, pero que no está pudiendo batir a un rico muy acertado que hasta ahora ha tenido cuatro intervenciones francamente acertadas, dándole un tono a su equipo en defensa mucho mejor del que parece tener. El Atlético de Madrid va a jugar estos minutos, estos 60 minutos finales, sin la aportación de ese gran pivote y central que es Bukovic, ya que una lección sufrida en el encuentro de semifinales se lo priva. En consecuencia, Jordi Álvaro, el joven técnico colchonero, se ha visto precisado a sacar a la cancha en estos momentos, todavía reposando en el banquillo, a Alberto García. En estos momentos estamos comprobando como el Atlético de Madrid está planteando un partido en 5-1 con Plácher como hombre avanzado. Ahí tienen ustedes a Carlen, uno de los suecos notables del balomano español, en su segunda temporada en la Liga Española. Un Cacolat que está formando con hombres muy jóvenes, buena parte de ellos procedentes de esa cantera, de ese histórico Cacolat-Granoyers, que no ha tenido mucha fortuna en el torneo de Copa. Ha intervenido en numerosas oportunidades, pero el título de Copa todavía no lo ha alcanzado. Mucho calor en el pabellón de Entrepuentes, en Badajoz, casi 26 grados de temperatura, los jugadores ya están sudando bastante la camiseta y el balón en posesión del Atlético de Madrid con su tradicional camiseta a rayas blanca y roja. Hace tres minutos que no se mueve el marcador, el Cacolat-Granoyers ha estado atacando durante minuto y medio y al final no ha podido conseguir gol. Ahora es el Atlético el que lo hace, a través de Reino, Reino sobre Luisón, Luisón coge el balón y nuevo tanto del Atlético de Madrid que se adelanta por 3-5. Ha sido Luisón el pivote, el que aprovechando un pase de su compañero ha colgado el balón en vaselina y ha conseguido el 3-5. El Atlético de Madrid hizo un enorme esfuerzo del cual Jordi Álvaro estaba seriamente preocupado, un esfuerzo terrible ante un FC Barcelona, agresivo, duro, que mandó en el marcador durante muchos minutos del partido, incluso hasta por cuatro goles, pero al final, finalmente el Atlético de Madrid arrancó una bella victoria por dos goles de diferencia 29-27. Un partido agresivo como lo fue con anterioridad el partido entre el Caja Madrid y este finalista de lujo, el Cacaolat, que está ahora jugando la pelota por medio de Harpag. El Rubio Harpag ha colocado sobre el pivote Jaume Puig y ha estado a punto de fraguarse, de haber movimiento el marcador, pero la intervención del Meta ha sido decisiva, como también ahora la intervención del Meta Perico, de García Ramírez. Estos dos Metas estuvieron muy felices en las semifinales. Está siendo tremenda la efectividad del Atlético de Madrid, que tan solo ha lanzado nueve. Ahora vemos cómo el árbitro guipuzcuano Aguirre amonesta al entrenador del Cacaolat por protestar la jugada que anteriormente hemos visto. Emilio Alonso ha sido amonestado, el balón está parado y comentábamos que es tremenda la efectividad que está teniendo en el lanzamiento del Atlético de Madrid. Nueve lanzamientos y cinco goles. Por contra, el Cacaolat Granallers ha lanzado doce veces a puerta ya en lo que va de partido y tan solo ha conseguido tres goles. Sus primeras líneas no están teniendo acerto, pese a que la torre, la cima del balonmano español, su pivot Puig, está intentando el bloqueo continuamente. Ahora hemos visto el lanzamiento del sueco Carle, que ha detenido de nuevo Rico en su séptima intervención en lo que va de partido. Muy acertado Rico, lo que le da mucha seguridad a la defensa del Atlético de Madrid. Balón que va a ser jugado entre Carlen y Hermida. Ahora se arma el contraataque del Atlético de Madrid, siempre rápido. Hermida conduciendo a Jesús Gómez, pero el balón fue demasiado alto, aunque se concede la posesión del mismo al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que está teniendo uno de sus mejores elementos en los extremos, jugando especialmente bien Plasher. Y también como ahora, que ha engañado, ha engañado totalmente al meta Perico, un lanzamiento bellísimo del suizo Norwin Plasher. Ahí está ese medio quiebro y esa suspensión, esa elevación, con el resultado ya de 6 a 3 para el Atlético de Madrid. Granollers ahora en posesión del balón, jugándolo con cierta desgana. Hay que hacer honor al equipo catalán en el sentido de que posee una gran movilidad en su primera línea y una gran creatividad ofensiva. Si bien el Atlético de Madrid está controlando muy bien la situación, hay un gran marcaje al pivote Jaume Puig por parte de Reino y también de Luizón, que se están prácticamente convirtiendo en su sombra y no se está permitiendo mucho el juego por las alas. Atención porque ahora Harpac ha querido colocar el balón por encima de Rico sin conseguirlo. El Atlético de Madrid de nuevo con velocidad es Hermida sobre Millán. El disparo, el disparo de Norwin Plasher finalmente fue repelido por el Meta Périco. Ahí tienen al portero de Granollers. Vemos como Emilio Alonso ha decidido dar entrada a Picón, el más veterano de cuantos jugadores hay en el campo en estos momentos. Lleva el número 9, tiene 29 años y su veteranía puede contribuir muy mucho a que el Cacaolat remonte el resultado adverso en estos momentos. El que ha salido de la pista ha sido Marín, un joven jugador que estaba en posición de central. Su puesto ha sido ocupado por Carlen, que es ahora el cerebro del equipo. Ataca el Atlético de Madrid. Es Millán el que devuelve, rota el balón. Y ahora Reino amaga, pasa sobre Gómez, que tira muy fuerte en apoyo. Muy fuerte en apoyo y consigue el séptimo gol del Atlético de Madrid. 3-7, notable diferencia en estos momentos en el marcador. Cuando llevamos ya jugados 16 minutos de partido, el Atlético parece muy fuerte y muy difícil lo tiene el conjunto catalán. Ni más ni menos está haciendo justicia con el favoritismo que se concedía previamente a este encuentro al equipo madrileño una vez superado el FC Barcelona. La efectividad en el tiro, tanto de los extremos como la espléndida labor defensiva que está haciendo el Atlético de Madrid, muy agresiva, de marcaje total. Ahí hemos visto como esa penetración con ese balón sobre el pivote no daba lugar a que Puig pudiera disparar. 3-2-1 es el sistema que está haciendo el Atlético de Madrid. Y ahora sí, ahora penalti que han señalado los colegiados Vives de Tarragona y Aguirre. Ahí está, oportunísima esta repetición que nos sirve nuestro realizador Gutiérrez Terán. La acción del penalti y ahora en posición de tiro, presuntamente Carlem, que se ha distinguido a lo largo de esta fase final del campeonato como un buen lanzador, aunque también Harpa pudiera hacerlo. Y parece ser que va a ser el rubio. Es el primer penalti que se señala en todo el encuentro. El cacaolata ha intentado el pase sobre el pivote, pero Pucho no ha estado acertado con sus manos. Vemos como lanza el sueco para Rico y al poste. Y repele el poste después de haber detenido el balón el portero del Atlético de Madrid, que lleva con estas nueve intervenciones acertadísimas. Ha impedido el gol nueve veces. Se detiene el partido porque Emiliano, al intentar recuperar el balón, ha derribado las vallas publicitarias que bordean la pista. Repetición del tiro, el balón dio directamente ahí en el poste, salió de banda. En fin, ha sido una oportunidad desaprovechada por el sueco Harpag, que en el encuentro de semifinal frente al Caja Madrid le apuntilló con ocho espléndidas dianas. Ahí tiene a Picón sobre Junqueras, Picón de nuevo, Karlem Harpag, la gran movilidad a la que hacía por referencia. Atención, penetración de Masip y el pie de Rico que está convirtiéndose en un auténtico valladar. El Atlético de Madrid montando el contragolpe. Organizándose el Atlético de Madrid, a la búsqueda de un hueco. Ahí tienen a Luisón, que estaba esperando, pero ha sido una falta, falta de defensa por parte de... nos ha parecido de Karlem. Así es. Ve la tarjeta, ve la tarjeta amarilla, y ahí tenemos al señor Aguirre del Colegio Guipus Cubano tomando de vida cuenta. Dos tarjetas amarillas lleva ya en estos momentos el Cacalau de Granollers, su número 11, Frans, y ahora su extranjero Karlem. El partido no está siendo excesivamente duro, pero sí muy fuerte en defensa. Sobre todo el Granollers, que en estos momentos va perdiendo por una ampliada diferencia y que intenta que el Atlético de Madrid no se le escape de nuevo en el marcado. Reino ahora está en la parcela central, Hermida devolviendo al suizo Placher. Atención a Hermida colocado sobre Reino, este a su vez sube Luisón, y falta contra el equipo catalán. Hasta este momento el Atlético de Madrid no está juzgando en absoluto la ausencia de Bukovic, o por lo menos no le está buscando las cosquillas de vidas el Granollers, y esto está dando una cierta tranquilidad al Atlético de Madrid, que está dominando completamente en el marcador, con una diferencia sensible de cuatro tantos. Falta en ataque a Hermida, rapidísimamente, pero no ha llegado Junqueras, y reorganizando el contraataque, Reino, Javier Reino, a Hermida, esplendida colocación de la pelota sobre Luisón, y máximo castigo. Lanzamiento desde siete metros. Ahora las cámaras no lo han captado, pero ha habido... Vemos la repetición del penalti, como Luisón es agarrado por Karlem del brazo y penalti. Comentábamos que ha habido un pequeño enfrentamiento entre Franch y Placer, cuando el balón subía en contraataque, los dos se han quedado en el campo del Atlético de Madrid, y uno le ha dicho al otro que se estuviera quieto porque si no van a ir a las manos. Vemos el lanzamiento del penalti, le da al portero, y nuevo gol tras dar el balón en el poste. Ha sido Placer el que ha conseguido el octavo tanto de penalti para el Atlético de Madrid. Ahí está la repetición, un poco con la ayuda de la fortuna, Placer puso el marcador en 8-3. 8-3 para el Atlético de Madrid, que va camino de conseguir el título manifiestamente. O a menos el equipo catalán ha de recuperarse de una forma realmente importante. Observen la movilidad del pequeño Junqueras, ha pasado del lado derecho al izquierdo, y el gol en vaselina, obra de Alex Frank, el jovencísimo jugador surgido de la cantera del Granoyers. 8-4 en el marcador, repetición del pase, y atención porque ahí está la bella estampa, con rico adelantado, imposible, imposible de tener ese balón bien colgado por el extremo Frank. Y volviendo a las estadísticas, señalar que casi todos los goles, excepto tres que se han marcado en este encuentro, han sido desde la primera, perdón, desde la segunda línea, desde la línea continua de 6 metros. Lo que da a pensar que los lanzadores no están francamente afortunados, y vemos cómo insisten buscando a los pivots y a los extremos, que son los que están batiendo las metas de ambos equipos. Podemos destacar que ahora ha sido cambiado el portero titular del Cacaolat, Ford, y ha salido el jovencísimo Perico, que no ha tenido un buen debut, como hemos visto ya que Gómez le ha batido en el primer disparo. 4-9 para el Atlético de Madrid en estos momentos, que sigue manteniendo su cómoda y amplia ventaja. Ahí tienen ustedes el marcador cuando Cacaolat-Granoyers está de nuevo en terreno del Atlético de Madrid. No hay cambios sustanciales en la política de juego del equipo de Granoyers. Ahí están las variaciones sensibles por parte de los extremos y el nuevo gol de Masip. Y observarán ustedes en la repetición como el joven extremo Alex Frank ha hecho una variante, ha ido hacia la parcela central, hacia la de pivotes, dejando el balón a Marín para que éste consiguiera el quinto gol del conjunto catalán. Hay cambios en la defensa táctica del Cacaolat. Hemos visto como ha abandonado ese 6-0 en el que Puig y Carlin juegan un papel decisivo por un 5-1, que a veces cambia un 3-2-1. Vemos muy avanzado a González, que marca a Reino. Y ahora lanzamiento desde el exterior por parte de Platschett, que ha detenido perfectamente Ford, que ha vuelto de nuevo a la pista. El balón en posesión del Atlético de Madrid. Lo circula tranquilamente por fuera, desde unos 10 metros. Se interna, pase sobre Luizón y éste al poste. Luizón es el primer lanzamiento que falla. Contraataque del Cacaolat y en esta ocasión sí. Gol de Fransch, que pone el marcador en 5-9. Y de nuevo reseñamos que son las primeras líneas los que consiguen los tantos. Tres lleva el extremo milián del Atlético de Madrid y con este último conseguido por Fransch son tres también los que anotan su cuenta particular. El Granollers, tanto como el Atlético de Madrid, están basándose en un juego central. Están cargando mucho sobre los pivotes, pero los que están resolviendo, los que están engordando el tanteador, son precisamente los hombres de los extremos, tal y como refería hace un momento Jesús Fraile. Ahí está el Atlético de Madrid, de nuevo con la intención de abrir un boquete. Muy marcado milián ahora y esa penetración de Placher no ha tenido ninguna consecuencia por lo que decíamos, el férreo marcaje que se está viendo sometido. Los extremos están siendo absolutamente vitales en la resolución de un Atlético de Madrid que tira muy poco desde los nueve metros, escasísimamente, y que evidentemente no tendrá en ese sentido muchas opciones de marcar cuando abusa de este sistema. Dos minutos de sanción para el joven Marín, una de las grandes promesas no solamente del Granollers, sino incluso de la futura selección española. Un hombre con 18 años, que se ha ganado la titularidad, está dotado de una enorme movilidad. 1'95 de estatura. Ahí tienen a Reino, de nuevo Reino con el balón. Ha intentado tirar, ha sido Jesús Fernández finalmente. Vemos continuamente como el Atlético de Madrid busca la penetración de seis metros, busca el pívote a los extremos. Reino, que está desconocido, no se atreve a lanzar desde nueve metros, no hace más que circular con el balón, intentar abrir la defensa. Y ahora en estos momentos le han señalado falta en ataque a Luisón. No sabemos bien si por empujar al contrario o por pisar la línea continua. Hay una cierta agitación en el banquillo del Granollers, con ese 9-6 que hay en el marcador. Las cosas están difíciles y además no hay excesivas soluciones en el aspecto defensivo, lo cual recorta sustancialmente las posibilidades del equipo catalán. Carlem sobre Picón. Atención Picón, estaba en posibilidad de tiro, pero ha sido sancionado al Atlético de Madrid con falta. Llevamos ya tres minutos sin que ninguno de los dos equipos hayan podido mover el marcador. Un tanto aburrido este encuentro de fuerza, de poder, de desgaste entre ambos conjuntos. Ninguno de los dos tiene prisa. Como podemos ver, Carlem recoge el balón ahora tranquilamente. No hay velocidad por ninguno de los dos. Y esta es precisamente la táctica que han empleado los dos equipos a lo largo de la liga, salvo que el Atlético de Madrid ha jugado más al contraataque nada más empezar el encuentro. De ahí los goles que ha conseguido Miliano. Vemos ahora a Puig jugando lejos de su posición habitual. Ha salido, dada la exclusión de Marín, ha salido a la parte de fuera para completar a su equipo. Y todavía le quedan 30 segundos al expulsado, al excluido del cacolat para volver al terreno de juego. Ahora es de nuevo el árbitro el que para el encuentro para advertirle al entrenador del Atlético de Madrid, Jordi Álvaro, que se esté quieto en su sitio y que no hable tanto. Lanzamiento de Jaume Puig, sin consecuencias, pero sí córner, que va a sacar el pequeño Junqueras. Junqueras, un hombre de 1'67", un hombre veterano, con un buen aguante físico, aun cuando en los últimos encuentros de la competición ha acusado un poquito el esfuerzo físico y la tensión de la presente temporada. Ahí tienen ustedes a Jordi Álvaro, diciendo que estén más encima de los jugadores catalanes. Combinación preciosa entre los jugadores catalanes, pero el balón ha salido fuera. Nuevo cambio táctico, esta vez en la defensa del Atlético de Madrid. Ahora es Hermida el que sale a hacerle mista sobre Picón. Recordemos que Picón es el más veterano del conjunto del Cacaolat y el más veterano de cuántos jugadores hay sobre el terreno de juego. Protestan los jugadores del Atlético por la falta que ha señalado el colegiado Aguirre, de Guipuzco. Ellos pensaban que el bloqueo había sido correcto. Y Hermida, que es el que defiende ahora del extremo a Junqueras, que ha errado su disparo. Gracias al acierto de Rico. Dos minutos ahora para Frans, que ya tenía una tarjeta amarilla por agarrar al jugador por detrás cuando éste se escapaba. Y precisamente entra uno de los excluidos y se va otro de nuevo el Cacaolat-Granoyers, con cinco jugadores de campo y un portero. Uno menos que el Atlético de Madrid durante dos minutos. Y el Atlético muy tranquilo con sus tres goles de ventaja. Reino dando una gran movilidad. Tiro en suspensión por parte de Hermida. Ahí está el contraataje rapidísimo. Sufrió un resbalón. Junqueras no pudo controlarse, se desequilibró, no tuvo fortuna. Ahora el Atlético de Madrid en posición del balón. Y Luisón, que ha fallado con estrépito. No pudo elevar el balón sobre el Meta catalán. Falta. Entrada en falta por parte de Emilian sobre González. Y Ford, que parece el portero del Cacaolat, que parece haberse entonado, le colocó la primera vaselina hace muy poco Luisón, pero la segunda no se ha dejado. La ha detenido, la ha visto muy bien con Picardía, ha salido con los brazos en alto y ha detenido el tiro suave del pivote madrileño, Luisón. Ahora hay un nuevo cambio en las filas del Atlético de Madrid. Ha entrado Alberto García, el jugador que precisamente ha sustituido al yugoslavo Bukovic, lesionado con un esguince en la rodilla. Hemos de decir que Bukovic ha salido a calentar momentos antes del encuentro. Se le había dado en la alineación, pero visto que su rodilla no respondía a lo que él quería, se ha retirado. Mueve el balón el Cacaolat-Cranoyers, que no está acertado. Junquera, su extremo, el más bajito de cuantos jugadores hay en el campo. Lo está intentando una y otra vez, pero no puede sobrepasar a Armida. Y nuevo cambio también táctico en el ataque del Cacaolat. De nuevo ha entrado Marín al centro del campo, de hombre-cerebro. Y en los exteriores, dos nuevos hombres también. Falta que ha señalado el catalán Vives, y pone el balón en juego Puig. Es bastante habitual la comparecencia. Gol, ahora de Junqueras. Gol de Junqueras. Es bastante habitual la comparecencia de Marín en el centro, que a veces se combina con Carlem y Picón según las condiciones, las características del rival. Hemos visto de nuevo repetido el gol del equipo de Granoyer. 9-7. Reducción. Un tanto preocupante para el Atlético de Madrid. Su marcador de 9-4 a 9-7. El Atlético de Madrid se ha secado un poco en su coeficiente goleador. Ahora, sin embargo, acertó espléndidamente Jesús Gómez. Y en estos momentos el marcador en 10-7. Jesús Gómez se elevó. Ahí tiene en el momento. Y batió por alto al meta del Granoyers. El Cacarac va a intentar de nuevo acercarse al Atlético de Madrid. Con Marín ahí dirigiendo el avance. Harpa, que ha sido entrado en falta. Ha sido entrado en falta. La tarjeta a Norvin Placer. El Atlético de Madrid está luciendo una defensa muy compacta, agresiva y también inteligente. Lo cual está anulando los esquemas de juego catalanes. Dos minutos para el final de la primera parte. 28 minutos jugados. Y 7-10 en el marcador. Junqueras lo intenta de nuevo. Es el hombre más luchador del Cacaolab. Está intentando la penetración por el extremo continuamente. A veces da sus frutos, otras veces no. Y buena falta le hace al Cacaolab. Ya que sus hombres de primera línea ni están lanzando ni están abriendo huecos en la defensa roja y blanca. Apenas minuto y medio para que termine la primera parte. Y continúa la ventaja del Atlético de Madrid. El marcador que se mueve poquito a poco, gota a gota. Pasan dos y tres minutos sin que ninguno de los dos conjuntos consiga moverlo. Y la lentitud del Cacaolab que la está contagiando al Atlético. Lo que le está perjudicando notablemente. Ya que el Atlético es un equipo que juega al contraataque. Y que a pesar de sobar, de mover mucho el balón en el área contraria. Decide enseguida el lanzamiento. Y esta vez no lo está haciendo. Picón, como en estos momentos ahora el pivote Jaume Puch, no están teniendo ningún tipo de buena actuación. Y el Atlético de Madrid ahora de nuevo montando el contragolpe. Ahí tienen y estamos entrando ya en los últimos 40 segundos del encuentro. Con un público volcado a favor del Atlético de Madrid de una forma muy considerable. Un Atlético de Madrid que va a sujetar el balón y que va a jugarlo solo en los segundos finales para aprovechar al máximo la jugada. Y la posesión de balón. Atención, hay Hermida que ha sido entrado en falta. Se ha pedido un tiempo que se tenga el balón. Ahí está la repetición de la jugada. Ya fue empujado por Marín y finalmente frenado por los hombres del exterior derecha del equipo catalán. Precisamente ha sido Junqueras el extremo, con mucha diferencia de estatura con el lateral, el que ha tenido que frenar la entrada del jugador madrileño. 16 segundos para el final de esta primera parte. El Atlético que sigue reteniendo el balón. Ahora lo ha intentado cortar Fransch. Tira en los últimos 10 segundos y gol en apoyo de Gómez. Que deja el marcador en 7 a 11. 3 segundos para el final del encuentro. Se ha parado el crono. 7 a 11 para el Atlético de Madrid. Pressing. No ha hecho falta el pressing porque prácticamente no quedaba tiempo para jugar. Y hacer una breve historia de lo que ha ocurrido entre estos dos equipos a lo largo de la liga. Se han enfrentado 5 veces. 2 ha ganado el Atlético de Madrid. Otras 2. Vemos un lanzamiento de Luisón que ha detenido el portero Ford. Contraataque ahora del gran Ollers y gol. Gol de Junqueras. 8-11. Decíamos que vemos la repetición del gol. Como Junqueras se ha lanzado prácticamente en plancha. Decíamos que los Atlético de Madrid y Gran Ollers se han enfrentado 5 veces en lo que va de liga. En lo que va de temporada. Las dos primeras las ganó el Gran Ollers, el conjunto Caldalan. Las dos segundas fueron para el conjunto madrileño. Y la última hace escasamente un mes fue de empate a 18. Así que el que gane hoy rompe la igualdad que hay entre los dos equipos. Igualdad que es máxima porque en los cinco partidos el Madrid ha conseguido 95 goles y el Gran Ollers 93. O sea, más igualdad no puede haber entre los dos. Hemos apreciado como en defensa el equipo de Gran Ollers hacía un 5-1 con González de hombre avanzado. Mientras que en el pivote en sustitución de Luisón estaba actuando por parte de Atlético Colchonera el jugador Fernando García. Un hombre que a veces también se desenvuelve en el extremo izquierdo. Un hombre hecho en la cantera del Atlético de Madrid. Harpak, el rubio Harpak, que no ha tenido mucha fortuna en los primeros 30 minutos. Ahí está ahora jugando de nuevo sobre el extremo. El Atlético de Madrid siempre con esa defensa característica, agresiva, intuitiva, fuerte. Un balón perdido. Ahora, sin embargo, los árbitros señalan falta al equipo, al Broje Blanco. Y el equipo de Gran Ollers va a disfrutar de la posesión. Ahí está preparado para que Harpak hiciera el disparo. No lo ha hecho. Y sí, en cambio, y con gol, lo ha conseguido Marín con el número 4. Marín, el jovencísimo jugador. Uno de los firmes valores del balomano español. Ahí está, zafándose de la presencia de Placher y engatillando y batiendo a Rico. 11-9 en el marcador. Dos goles de diferencia, dos goles arriba el Atlético de Madrid, que se perfila inicialmente como aspirante al título de Copa de esta edición de 1987. Jesús Gómez dio perfectamente el hueco y pese al marcaje de Aleix France, consiguió batir al Meta catalán. Y es el quinto gol que consigue en su cuenta Gómez, que se está destacando como el jugador más acertado del encuentro. Cinco dianas que lo ponen en franquicia por delante del resto de los jugadores de ambos equipos. Gómez no ha sido un hombre excesivamente acertado a lo largo de la liga. Más bien ha sido un goleador mediano. Pero esto se puede achacar a su juventud. 21 años, es un hombre muy fuerte, promete mucho. Y ahora vemos como el Cacaolat ataca y es France el que lanza el balón fuera cuando había superado a la defensa del Atlético de Madrid. Reino conduciendo la pelota sobre Jesús Gómez. Ahora Miliano ha iniciado un rectificado y ha sido entrado en falta por Alex France. Un sector de los jugadores rojiblancos pedía el punto de penalti, pero los árbitros no han concedido los siete metros y se va a sacar ahora en la posesión del balón latín el Atlético de Madrid por mediación de Miliano. Volvemos a las estadísticas y señalar que a lo largo de la primera mitad el Cacaolat Granollers ha hecho 17 lanzamientos. Vemos la repetición de la falta, casi penalti se podría decir porque el defensor estaba en el interior. Había penetrado en el área. Bueno, decíamos que las estadísticas nos cuentan que el Granollers ha hecho 17 lanzamientos, de los cuales ha fallado 10 y ha obtenido 7 goles. Por el contrario, el Atlético de Madrid ha hecho 18 lanzamientos, uno más que el Granollers, y ha conseguido 11 goles y tan solo ha fallado 7 veces. No han observado falta los árbitros. Ahí y Jonqueras. Ha disparado, ha entrado muy bien y ahora nos ha parecido que le ha entrado en falta a Milian, a Alex France, pero no ha entrado. Rico con problemas para colocar el balonso de Reino. Ahora el Atlético de Madrid de nuevo en ataque. Milian no ha podido superar ese contratiempo planteado por la defensa catalana. El Atlético de Madrid está tratando de abrir huecos por el centro, aun cuando le ha ido en la primera parte mucho mejor todo cuando ha tenido, ha disfrutado de tiros desde el extremo. Y ahí está, oportunidad perdida reiteradamente por los dos extremos, primero por Junqueras y posteriormente por Alex France. Rico reclama la posición del balón y atención porque ahí está el colegiado hipuzcoano. Señor Aguirre diciendo que el balón debe ser sacado por el equipo catalán. Tampoco está muy de acuerdo el entrenador del Atlético de Madrid, pero es Junqueras el que pone el balón en juego hacia Karnem. Uno de los hombres que tampoco se le está viendo gran cosa. Si el ganóyer es un poco la estatura, es un poco la juventud con nervio y con temperamento, dos buenos elementos como los suecos y la movilidad de su primera línea, lo cierto es que en estos momentos no está cumpliéndose lo pronosticado. Ahora vemos una polémica decisión arbitral. Puig está reclamando que había sido objeto de penalti porque cuando iba a lanzar ha sido Reino el que le ha agarrado de la camiseta, pero los árbitros han señalado que era falta. Sobre Harpat, Harpat, Carlem, Junqueras y al poste. Nuevo fallo de Junqueras. Lleva ya cuatro lanzamientos fallados en esta segunda parte. Ahora contraataca el Atlético, Placer y gol. Nuevo gol del Atlético de Madrid que pone el marcador en 9-12. Precisamente hace tres minutos en estos momentos que no se movía el marcador. Sí, el marcador es 9-13, perdón, habíamos dicho 9-12, se nos había bailado un gol. 9-13, cuatro goles de diferencia a favor del Atlético de Madrid, que vuelve a estar muy acertado en defensa. Y cuando decíamos esto era precisamente Junqueras el que marcaba su cuarto gol. Cuatro gol de Junqueras, del que habíamos señalado que llevaba cuatro lanzamientos fallados a lo largo de esta segunda parte. Ahí vemos su cuarto tanto en la contabilidad personal y se acerca a los cinco goles que ya llevaba conseguidos el madrileño Gómez. De cualquier manera el Atlético de Madrid continúa teniendo una sensible ventaja de tres goles y ahora se ofrece la posibilidad de incrementarla en esta jugada. Milian ha ido del lado derecho a la izquierda, una gran movilidad. Alberto Gómez, perdón, Fernando García ha perdido la posesión del balón. Ahí Jaume Puch dando serenidad, Carlem organizando y atención porque ahí está una finta de Marín que ha sido sujetado por Javier Reino y no ha tenido la posibilidad de que el balón despegara de sus manos. Ha entrado de nuevo Harpac que está retirándose siempre a la hora de que el equipo defienda y sin embargo se incorpora al ataque. El Atlético de Madrid está haciendo un partido de control defensivo muy importante que está siendo casi casi pieza básica en el resultado que está obteniendo en estos momentos. Harpac, ahí está desde luego entre laterales y central. Está entrando en una fase de nervios y nerviosismo, claro, del equipo de Granoyer. Y atención, tarjeta amarilla para Jordi Álvaro. Está muy gesticulante también el técnico madrileño. Jordi Álvaro reclamaba al Gipuzjuano Aguirre que habían sido dobles, falta de dobles del jugador del Cacalat que había caído de nuevo con el balón en la mano. No le faltaba razón pero la protesta ha sido tan flagrante que los árbitros no le ha quedado más remedio que amonestarlo. Así pues, Jordi Álvaro, entrenador de Atlético de Madrid y Emilio Alonso, entrenador del Cacalat, ambos con tarjeta amarilla. Y ambos que siguen protestando. Atención, el disparo de Hermida encontró el brazo del porteo de Granoyers. De nuevo el Atlético de Madrid, ahora organizándose. Hay una sustitución, sale Alberto, Fernando García sale de la cancha y ha entrado Luisón que va a ocupar su puesto de pivote. Conforme a la polémica que está habiendo sobre los árbitros, señalar que Aguirre y Vives no son, no han sido los más regulares ni los mejores árbitros a lo largo de la temporada en división de honor. Y que la federación, consciente de ello, los ha nombrado porque quiere que se experimenten. Han sido dos parejas, las más habituales, Argollo y Vives, y no están en este momento ninguna de las dos parejas en este campeonato porque la intención era que se fueran experimentando otras parejas. Y nuevo gol del Atlético de Madrid. En esta ocasión, de manos de Emilian, que había abandonado su habitual posición de extremo y se había internado por la línea hasta la posición del pivote. Vemos cómo recoge el rechace y consigue el tanto número 14 para el Atlético de Madrid. 10-14 cuando ya han transcurrido 10 minutos de juego de la segunda parte y el Atlético de Madrid se dispara a por su quinta Copa del Rey. Y cuando en estos momentos el Granollers está en posesión del balón y ha tirado Jarpa haciendo el gol número 11, 14-11, devolvemos conexión a los estudios centrales en Madrid. Dos de Junqueras, que tuvo una dura intervención con el pivote del Atlético de Madrid, Luisón. Error del Atlético de Madrid y rápidamente el contragolpe por parte de Jaume Puig, que ha sido frenada por el duro marcaje de Javier Reino. El equipo del Granollers está ahora en disposición de hacer sus últimos esfuerzos sin esperar a los compases finales del encuentro, precisamente que suelen ser los más propicios al Atlético de Madrid en función de los resultados que ha venido obteniendo en la presente temporada. En los últimos minutos, tal y como lo demostró frente al fútbol, el Club Barcelona ha ido resolviendo paulatinamente, incluso en desventaja clara de marcador, sus compromisos. No es este el caso, ya que el Atlético de Madrid ha tenido el control absoluto del encuentro. Falta ahora sobre Jaume Puig, y de nuevo el Granollers con el balón. Harpak sobre Frank, Marín. Ha sido agarrado Carlem en su media suspensión, en su media elevación. Y de nuevo el balón controlado por Granollers. Mucha lentitud en ambas filas, vemos como el Cacaolat mueve el balón muy despacio e intenta continuamente buscar el centro de la pista, el punto de penalti donde ha metido a dos jugadores. Hemos de reseñar que Marín, que está jugando de central, cuando hace una circulación doble, ya sea para Harpak o para Carlem, automáticamente abandona la posición de central y se mete en un 4-2 a doble pivote con Puig. Pero no está dando resultado al Cacaolat. El marcador sigue inamovible por el momento, 11-14, tres golos de ventaja para el Atlético. Y el Cacaolat que sigue atacando lentamente. Y tal vez la lentitud de este encuentro la le vamos a checar de nuevo al calor. Los jugadores están muy sudorosos y ahora ha pitado pisando del atacante del Cacaolat, precisamente Jonqueras, el hombre que está volviendo medio locos a los defensas del Atlético con su movilidad. Es el más bajito de cuantos hay en el campo, 1'67 de estatura, pero a pesar de ello cuando coge el balón dribla, finta, corre e intenta penetrar continuamente y ha hecho seis lanzamientos en esta segunda parte, ha conseguido dos goles y ha fallado cuatro veces. El Atlético de Madrid, de nuevo en posesión del balón. Ahí está Reino entre la entrada, le ha salido una especie de mixta González. Ahora más avanzados los jugadores de defensa del Cacaolat. Gómez sobre Reino. Gómez de nuevo y gol, precioso gol de Jesús Gómez que se está convirtiendo en un auténtico artillero. Vamos a ver a continuación repetida la acción, el disparo de Jesús Gómez que es el sexto, el sexto gol que consigue en este encuentro. Hemos visto como Marín se ha retirado, dando paso al sueco Harpag. En este momento los dos extranjeros del equipo de Granoller no están resolviendo la papeleta, no están contribuyendo en gran manera. Carlen, Picón, Harpag, no Carlen. Atención, ha intentado la penetración. Alex Frank. Y ahí está el gol del equipo catalán. Repetición. Y pese a la obstrucción, por debajo de las piernas el balón se fue al interior de la puerta defendido por Rico. Y cuarto tanto en la cuenta particular de Frank, que junto con Junqueras los dos extremos han marcado ocho de los doce goles de su equipo. Son los goleadores, los segundas líneas. El Atlético de Madrid también destacar que Milian y Placer, que están jugando en posiciones de segunda línea, han conseguido siete de los goles de su equipo. Y que Gómez, el goleador, el lateral goleador, ha conseguido seis, pero la mayoría de ellos cuatro de tiros en apoyo, ninguno de suspensión. Lo que quiere decir que los lanzadores no están muy acertados en este encuentro. Balón que mueve el Atlético de Madrid. Ahora es Hermida, el que ocupa la posición de central. Juega con Reino. Reino, un goleador que todavía no se ha estrenado. Intenta pasar sobre su extremo y corte de Frank, que ha enviado el balón fuera. De nuevo, el balón en movimiento por parte del Atlético de Madrid. Está siendo este un partido sin lanzadores en absoluto. Unos hombres están cotizados en el balón mano y sin embargo no se están exhibiendo en ningún momento. Se está jugando mucho sobre la línea, seis metros, como ahora ha intentado colocar el balón el suizo Placer sin conseguirlo. Reino, retirada de González y de nuevo Harpac. Harpac y Carlem que van a intentar dar un poco de tono a este granoyers, al cual restan cada vez menos minutos. Y que no encuentra solución, no encuentra solución para su situación en el marcador. Harpac y atención, preciosa entrada, preciosa entrada de Picón y gol. Ahora Picón se retira, sale Marín y también lo hace Harpac para dar paso a González, que hará las funciones de hombre avanzado en la defensa del 5-1 del equipo de Cacaholac-Granionarios. Es el primer gol que conseguía Picón en su primer lanzamiento. Ha jugado alrededor de 14 minutos de partido y tan solo había lanzado una sola vez. Primer gol. Son 13 los minutos que restan para que termine el encuentro y en estos momentos González le está haciendo una mista al goleador del Atlético de Madrid, Gómez. Está muy encima, prácticamente tocándolo en contacto con él para no dejarle moverse. Y el resto de la defensa del Cacaholac muy avanzada. Es un 3-2-1 con la mista de González sobre Gómez. Vemos ahora como apenas Hermida no ha podido pasar a su lateral, lo que ha aprovechado para en carrera levantarse y conseguir el gol número 16 para el Atlético de Madrid, que prácticamente se escapa por su quinta Copa del Rey. Recordemos que el Atlético de Madrid es el equipo más tradicional en este torneo. Ha jugado ocho finales de las que ha ganado cuatro, dos de ellas precisamente ante el Granollers. Y hoy podría repetirse de nuevo esta victoria, con lo cual el Granollers sería la tercera vez que pierde una final de Copa del Rey con el Atlético de Madrid. Aprovechamos para recordar que los dos marcadores de los anteriores, de los antecedentes de estos encuentros de Copa Atlético-Granollers. El Atlético de Madrid venció por 29-23 en 1978 en Las Palmas y en Santander en 1982 por 19-14. El Granollers así pues no ha tenido fortuna en esas dos ocasiones y ni va a tenerla tampoco, nos da la sensación, ya que en los minutos que restan, 12 pero al final, las opciones son mínimas. Lanzamiento de Picón que ha detenido perfectamente Claudio sin ningún problema. Vemos como el contraataque del Atlético de Madrid no ha tenido su fruto. La defensa del Cacaolat se ha formado enseguida. Ahora es Luisón el que mueve sobre Hermida. Continúa el marcaje mixto de González sobre Gómez y vamos a ver si Reino y Hermida son capaces de mover el marcador. Vemos como Gómez se ha ido al extremo para llevarse a su marcador mixto y ha sido Placer el que ha ocupado la posición de lateral. Entra Hermida buscando y ahora Placer al que se señala falta en ataque por haber pisado la línea continua. Balón en posesión del Cacaolat Granollers. Carlen tiene el balón, lo ha combinado ahora sobre Marín. Ahora está este en la parcela central. Se va a retirar lo propio que González para dar paso como es preceptivo, como está ocurriendo a Picón y a el sueco Jarpac, Peder Jarka. Una táctica que no está dando excesivo buen resultado al equipo catalán. Atención porque ahí disfrutaba de la posibilidad de remate Junqueras, pero ha sido Luisón el que la ha abortado. Jaume Puig, ahora Picón, Carlen, de nuevo muy lento. Está faltando ideas a este Granollers que sí tiene movilidad, pero siempre lo está desempeñando con una... No sé, está jugando a arrelantí, sin mucha creatividad. Con lo cual contradice un poco esa característica que ha tenido en el transcurso de la liga. Sí, tal vez los jugadores han llegado cansados a este final de liga y al cansancio hay que añadir este tremendo calor, un calor insoportable que hace dentro del pabellón de Entrepuentes. Se llama Entrepuentes porque está situado entre los dos puentes más importantes de Badajoz, puentes que cruzan el río Guadiana. Ahora ha sido penalti lo que han señalado los colegiados y va a ser el sueco Harpag el que lo lance. Gol de Harpag, 14-16. 16-13, 16-13. Ah, perdón, 13-16, exacto, sí. Tres goles de diferencia, los que ahora separan a ambos conjuntos. Y nuevo cambio táctico por parte de Emilio Alonso, que está buscando una defensa más segura y está preservando a sus lanzadores, Picón y Harpag, para solamente el ataque. Ahí tienen ustedes también a González, muy preocupado de Jesús Gómez. Ha perdido el Atlético Madrid del balón. El portero ha cometido un error, un despiste también en la defensa. Ahí tenemos a Karlen, que no está siendo ni el cerebro, ni el organizador, ni el marcador del ritmo, ni el zurdo de oro, ni nada en el partido de hoy. Está pasando absolutamente desapercibido. Verse a su gran corpulencia, a su estatura, a sus bien declaradas posibilidades balonmanistas. En estos momentos entramos ya en la recta final, nueve minutos para el final del encuentro. 16-14, Harpag. Demasiado brusco el envío del balón de Picón sobre Junqueras. Y de nuevo la operación de cambio para la comparecencia en la cancha, de nuevo de Marín y de González. González que busca de nuevo, ahí le tienen. Está ya de frente a Jesús Gómez, que está tratando de despistar a su marcador, rotando de una banda a otra de la pista. Emiliano ahora en el centro. Sobre Reino, ha combinado a Hermida. Y parece ser que sí, que la táctica de Emilio Alonso está dando su resultado, porque vemos ahora un Atlético que no consigue traspasar la defensa del Cacolat-Granoyers y que se está acercando peligrosamente al conjunto del Atlético de Madrid. Los catalanes a dos goles de diferencia de los madrileños cuando quedan ocho minutos de partido. La mixta sobre Gómez y también sobre Platzer, que está efectuando Junqueras. Junqueras es un extremo que está jugando muy afuera, muy encima de Platzer, para que no se mueva. Y la fuerte presión defensiva del equipo está dando su resultado. Emilio Alonso ha acertado. Luego cambia a dos defensas por dos lanzadores. Y de ahí esa diferencia de dos goles. Ahora el que ha lanzado ha sido Reino. Uno es su tercer lanzamiento en el partido y su tercer fallo, porque no ha conseguido ningún gol. Dos los ha detenido el portero y uno de sus lanzamientos ha ido fuera, muy por encima de la portería. Reino está desconocido y no es el lanzador al que nos tiene habituados con... Recordemos los siete tantos que obtuvo en la fase clasificatoria de esta Copa ante el Caja Madrid. El Cacolat está haciendo un encuentro en cuanto a planteamiento, en cuanto a sistema, es un tema ciertamente atípico. Apenas están viendo los desdoblamientos con Masip junto a Jaime Kutsch en posición de doble pivote. No estamos viendo a Karnel, un hombre del cual en estos momentos incluso se está hasta prescindiendo de él. Ya que no está haciendo... No hay una gran base de juego, aunque en estos momentos Harpac acaba de conseguir poner ya el marcador en un 16-15, que deja la cosa más difícil que nunca, cuando en estos momentos estamos ya a 6 minutos y 40 segundos del final del encuentro. 16-15 en el marcador. Y un Harpac que ha resucitado en esta segunda mitad cuando Emilio Alonso lo utiliza solo en el ataque. Son cuatro los goles que lleva conseguidos ya Harpac, igual que Junqueras y Franch. Entre los tres jugadores, los 16 goles que está a punto de conseguir el Cacolat-Granoyers. Vemos como es el Atlético el que ataca ahora en una reacción animado por el público. El Atlético es como si jugara en su pabellón de Magariños, ya que el público de Badajoz se ha volcado con el equipo colchonero desde el principio. Ahora el que ha lanzado ha sido Luisón, ha fallado y es el Cacolat el que disfruta de una oportunidad de oro para empatar el encuentro. Es la primera vez que se acerca tanto en el marcador entre la primera y la segunda parte. Fletcher situado como hombre avanzado del Atlético de Madrid. Harpac, ahí entra Karlen. Harpac ha querido colocar sobre Jaume que ha sido estorbado. Ha sido estorbado por parte de Luisón y falta contra el Atlético de Madrid. Junqueras, ahora Karlen. Harpac ha hecho el amago de tirar, no ha preferido reservar. Así, atención, porque ha sido un balón de oro colocado por Picón sobre Jaume Puig, que no ha sido culminado. Rico poniendo el balón de nuevo en juego. El Atlético de Madrid necesita distanciarse con la máxima urgencia cuando estamos ya a poco más de cinco minutos para el final del encuentro. El Atlético de Madrid moviendo el balón ahora para Milian. Ha colocado sobre el extremo Jesús Gómez, que se había librado del marcaje de González. Ha hecho una especie rectificado desde el extremo, posición de extremo, pero el balón no encontró las mallas. De nuevo el equipo catalán tomándose la cosa con una cierta filosofía, una cierta lentitud. Quiere romper, sin lugar a dudas, una mayor agresividad en el contraataque del Atlético de Madrid. Quiere jugar el balón con mayor seguridad. Ahí está el pequeño Junqueras, que ha sido entrado en falta por Plasher. Yaume Puig sobre Carlem, ahora Picón. Un equipo con mucha estatura, el equipo de Granoller, Harpak. Sobre Alec, Alec Frank, que ha colocado en vaselina. Y en estos momentos, a cuatro minutos exactos, cuatro minutos exactos, para la conclusión del encuentro. Pero, empate, es el empate y la ventaja. Ahí tienen ustedes, empate para el Atlético de Madrid. Granoller, 16-16. Y el Atlético de Madrid, que ahora en estos momentos ha de romper, ha de intentar romper rápidamente. Está igualada. No lo ha conseguido. Forman un bloqueo terrible entre Marín, Carlem y Jaume Puig. Doble pivote ahora el Atlético de Madrid, con intenciones de abrir hueco, quizá para que tire Javier Reino, que prácticamente se ha estrenado muy poquito en este encuentro. Doble pivote el Atlético de Madrid. Se fue al poste y ahora, rectificado. Y gol de Paco Parrilla. El profesor de Educación Física, jugador del Atlético de Madrid y capitán en ausencia de Cecilio Alonso. La jugada en la que el balón dio en los dos postes. Y ahí está la entrada preciosa de Paco Parrilla, que supone ventaja para el Atlético de Madrid. 17-16. Ahora es Junqueras y el balón no entró, de puro milagro. Alta tensión en el Polioportivo Municipal de Entrepuentes de Badajoz. Ahí está la repetición de la jugada, el pie provincial del Meta Rico y el balón prácticamente paseándose por la línea de gol. Se redoblan los gritos de aliento al Atlético de Madrid. Que todavía no tiene ventaja en el marcador. Tiene la ventaja esa del gol de Jesús Gómez. 17-16. Pero no tiene la suficiente ventaja, la suficiente claridad de marcador como para sentirse campeón y mucho menos. Ahora rápidamente el contraataque con Carlem como director. Sobre la ley y ahora Carlem que tiene ventaja y empate. Ahí está el sueco Carlem, Peder Carlem. A Leis le sirve, tiene ya un hueco. Que se lo ha preparado González y el gol. En estos momentos resta para el final del encuentro un minuto y 23 segundos. 17-17. Y en el caso de empate deberá celebrarse una prórroga de acuerdo con lo establecido para decidir quién es el campeón. Una prórroga a la que llegarían los dos equipos sumamente agotados físicamente. Ahí tienen la Hermida quejándose al colegiado tarraconense Vives de que ha sido entrado duramente en falta. Al fondo Emilio Alonso distribuyendo instrucciones. Hermida convertido en central. Muy marcado. Milian va a poner el balón en juego. Lo hace ahora Hermida. Juego central entrando, devolviendo. Falta. Los jugadores del Atlético de Madrid han reclamado al colegiado Guipuzcuano. Aguirre y también. Y también al tarraconense. Ahora en estos momentos hay una discusión acaloradísima de Jordi Álvaro que ha salido al terreno de juego. Una discusión acaloradísima. Roja, tarjeta roja al entrenador del Atlético de Madrid que ha salido a la cancha. Ahí la tienen ustedes. También al delegado. Esta es la acción. Y van a ver ustedes la dura sujeción que es por parte de dos jugadores de Grano Yers. Y también ha sido mostrada tarjeta amarilla al delegado. Y ahora la roja. Atención. Y ahora la roja también al delegado del equipo del Cacolat Grano Yers. Dos expulsiones. El marcador en 24 segundos para el final. El tiempo de 24 segundos para el final. Empate a 17. Y el Atlético de Madrid que va a disfrutar la posibilidad de hacer gol en esta jugada. Luisón tiene la pelota y está a la espera de que el colegiado señor Vives le indique que la ponga en juego. La polémica también se ha suscitado en estos compases finales del encuentro. Un encuentro que el Atlético de Madrid lo ha estado controlando. Ha llevado incluso cinco goles de diferencia. Tres, ocho y cuatro, nueve. Y ahora Hermida. Ha devuelto para Javier Reino y el portero ha desviado fuera. Últimos segundos. Cinco segundos para el final. Falta contra el Atlético de Madrid. Solo restan cinco segundos. Tendrá que hacerlo muy rápido el equipo catalán porque de lo contrario el desempate es cosa hecha. Atención. Final. Final del encuentro. Empate a 17. Ahí tienen ustedes sobreimpresionados. Cinco minutos de duración. Y final de infarto el que estamos teniendo. Ahora vemos como los árbitros hacen abandonar a Jordi Álvaro el banquillo y se va para el túnel de entrada de jugadores a los vestuarios. Decíamos que el final no solo de la liga de balonmanos sino también de la copa es de infarto. No puede haber más igualdad y más emoción en todos los encuentros. Si la liga se decidió en dos partidos al mismo tiempo, uno en Irún y otro en Barcelona, en el Palau Blau, la copa se está decidiendo aquí en Badajoz con mucho calor y en la prórroga, cosa que no se daba hace muchos años. Y es que el equilibrio en esta temporada balonmanista ha sido grande, con cuatro aspirantes al título de liga y ahora con dos que optan al título de copa. Lanzamiento de Junqueras se ha ido al poste. El Atlético de Madrid rápidamente organizando y atención Luisón. Luisón pone en ventaja. 18-17 para el Atlético de Madrid. El contraataque, arma fundamental en el balonmano. Ahí vemos la repetición. Ahí está. No pudo detener el meta catalán. Tienen ustedes ahí una instantánea, una imagen del entrenador del Atlético de Madrid que ha sido expulsado. Nada más sin Chechu, sin Cecilio Alonso. Hoy en la jornada decisiva sin Bukovic. Y también el Atlético de Madrid tampoco va a tener la dirección de Jordi Álvaro desde el banquillo. Partido de muchos nervios. Vemos como el Cacaloac Granollers ha perdido dos balones innecesariamente en los últimos minutos. Están muy nerviosos. Es lógico, ellos se juegan, ganar la primera Copa del Rey y clasificarse para una competición europea de la que han estado apeados en los últimos años. El Atlético de Madrid tiene el mismo compromiso. No ha ganado la Liga. No ha ganado ningún torneo. Perdió en la final de la Copa IHF Internacional con el Granitas Caunas. Y su única manera de estar representado en Europa el año próximo es ganando esta final. Como ahora lo intenta Luisón, que ha sido objeto de falta por parte de la defensa. También hemos de recordar que el Atlético de Madrid ha sido quinto clasificado esta temporada y que el Cacaloac Granollers ha sido el sexto. Momentáneamente estaba Picón encargándose de un marcaje personal a Jesús Gómez, pero ahora ya es González el que se encarga de él como en la parte final del tiempo reglamentario. Ahí tiene usted a Placher y cerca de él como una sombra el pequeño Junquera. Nos da la sensación de que el partido ha entrado no solamente en la fase de nervios, sino también de máxima dureza en los enfrentamientos ataque-defensa. Luisón ha hecho gestos de respiración, está algo cansado, pero sigue luchando ahí entre la barrera. Ahora es Reino el que casi pierde el balón. Muy blandas las manos de Reino en este partido. Va a intentar el lanzamiento. Pasa sobre Milian, que ha lanzado rectificando al poste. Recupera el balón el conjunto catalán y lo pone en movimiento a través de sus dos extranjeros, sus dos suecos, Jarpag y Carlen, que es este último el que distribuye el balón. Jarpag ha ido a secarse las manos, se da pega en los dedos para que el balón le sujete mejor y vuelve al terreno de juego. Ahí lo tenemos, distribuyendo el juego, Picón de central y 5-1 en ataque con un putz, el techo del balomano español, dos metros de estatura, que no ha conseguido ningún gol en lo que va de partido. Atención, esa entrada, esa entrada de Alex Frank Sinfortuna y atención, Luisón al poste, al poste de nuevo. Tampoco Plasher. Ahora se pita o falta Plasher. Encuentro cardíaco, encuentro emocionante. Un minuto 30 segundos para el final. Ventaja del Atlético de Madrid por un gol, 18-17. Demasiados fallos en los rápidos contraataques de unos y de otros. Y es que los nerviosismos están jugando un papel realmente decisivo. Picón de central. Ahí está distribuyendo sobre Carlen. Ha pasado Junqueras, que intentaba la penetración. Entrado en falta por Paco Parrilla. Recordemos que el último partido que jugaron los dos equipos hace un mes, terminó con empate a 18. Y el tiempo real de partido de esta final ha acabado, ha concluido con empate a 17. Prácticamente se ha repetido lo que pasó en el último encuentro. Lo advertíamos al principio en esta temporada. Cinco enfrentamientos entre los dos conjuntos. Dos victorias para cada uno y un empate al final. Y ahora es Puig el que consigue romper la mala racha que llevaba y conseguir el primer tanto de encuentro. Ha hecho una circulación por línea continua, ha recibido el pase de su lateral y a la media vuelta, como vemos, al ángulo largo y al bote, ha conseguido el empate a 18 y su primer tanto en la cuenta personal. Un precioso gol de Jaume Puig. Ahora el Atlético Madrid con Reino. Se están agotando los segundos. 20 segundos, Hermida en suspensión. No ha llegado Luisón oportunamente, pero sigue en falta, ya que parece ser que pisaba raya uno de los jugadores de la defensa, concretamente Jaime Puig. Ahí estaba, estaba defendiendo incluso por dentro. Los árbitros, sin embargo, ahí vemos la jugada repetida. No han hecho caso omiso de esa situación. 15 segundos para llegar al descanso de la prórroga y igualada en el marcador. De nuevo los dos equipos que no rompen la imbatibilidad. Ahora es Hermida el que tira a córner. 4, 3, 2 segundos para el final, para el descanso. Suena ahora la bocina, descanso y empate a 18. Parece ser que nos van a tener aquí jugando prórrogas hasta el año que viene, por lo que se ve. Los dos equipos muy igualados de nuevo, igual de cansados. Los lanzadores no consiguen encontrar puerta y mucho nerviosismo por ambas partes. Balones que se caen, balones que se pierden, fallos, errores en el lanzamiento, en el pase, en defensa. Y una liga, perdón, una copa, en este caso la copa, la final de la Copa del Rey, que no puede estar más emocionante. En estos momentos no se sabe quién va a poder ganar. El que desde luego no parecía muy contento era el sueco Peder Karlem, que estaba dialogando, por no decir discutiendo, con Emilio Alonso. Ciertamente los nervios a estas alturas ya del encuentro. Y a falta de esos últimos cinco minutos de esta primera ronda de presuntas prórrogas. Ahora ahí está Luisón, esperando la señal de los colegiados para iniciar estos cinco minutos, que se suponen van a ser trepidantes, cargados de expectación, de incertidumbre, y que ni más ni menos están retratando un poco cómo ha sido la temporada, equilibrada y con suspense. Sí, pero al Atlético de Madrid le ha pasado lo contrario a lo que le venía pasando últimamente. Perdía los encuentros en la primera parte, iba mal en los principios de la segunda, y al final, en los cinco o siete o incluso nueve últimos minutos, remontaba el marcador y acababa ganando. En esta ocasión ha sido al revés, el que ha dado la remontada ha sido el Cacahuatl Granoyers, cuando el Atlético de Madrid se las prometía muy felices porque iba con una ventaja incluso de cinco goles. Ha comenzado los cinco últimos minutos que se supone de partido, es Platscher el que tira, el yugoslavo Platscher, y Ford el que ha detenido el balón. En esta ocasión lo juega el Cacahuatl Granoyers. En el supuesto de que se registrara un nuevo empate, de acuerdo con el reglamento, volverían a jugarse otra ronda de cinco minutos, con dos tiempos de cinco minutos, es decir, tal y como se está haciendo en estos instantes. Ahí tienen a Harpak, distribuyendo a Karlen, convertido ahora en hombre de centro, en el central. Ahí tienen a Harpak, devolviendo sobre Frank, que está siendo titular ya que en Masip prácticamente ni ha salido. Se ha hecho daño. Se ha hecho daño ahí Picón, un hombre de una gran envergadura. Se queja al colegiado Vives sobre la entrada a la que ha sido objeto. Y cada vez que un jugador va al suelo, el auxiliar del delegado, que tiene que salir con la mopa, a limpiar el terreno, porque los jugadores están empapados en sudor. Ahí vemos la jugada en la que ha sido objeto de falta pico. De nuevo el balón en movimiento por parte del Granoyers. Es ahora Karlen, el sueco Karlen, el que tira y deshace el empate a favor de los catalanes, que por primera vez en mucho rato se adelantan en el marcador. 19-18 para el Cacahuac Granoyers. Tras esta repetición, el Atlético de Madrid ahora a la caza y captura de un gol que le ponga en igualdad de condiciones en este sprint final. La Copa. Segunda intervención de Ford, realmente brillante. Está muy bien el porteo de Granoyers. Reino que sigue sin estrenarse como lanzador. Plache en dificultades. Se ha sido desequilibrado en suspensión. Y se señala falta contra la puerta de este hombre. Uno de los destacados de esta parte final del encuentro. Ford. Continúa el marcaje mixto sobre Gómez. Lo sigue realizando González. Como ha tenido efecto en la segunda mitad, pues Alonso ha decidido no cambiar a ninguno de sus defensores en este aspecto. Y vemos como González sigue a todas partes a Gómez. No se despega de él. Ahora hemos visto un lanzamiento que ha rechazado la barrera. Saca de banda el Atlético de Madrid. Muy cansado ya el Atlético también. Moviendo lentamente y buscando el gol con seguridad. Milian, Hermida, Luizón. Y de nuevo Ford detiene. Pero el colegiado guipuzcuano Aguirre ha señalado penalti. Un penalti sobre el que no hay duda. Porque Luizón fue sujetado cuando estaba en franquicia de tiro. Y el público que sigue apoyando con todas sus fuerzas al Atlético de Madrid. Al final del partido gritaba este partido lo vamos a ganar. No ha sido posible. Ahora es Gómez el que lanza y nuevo tanto. Su séptimo gol en la cuenta de personal. El primero de penalti que consigue. Y de nuevo empate en el marcador cuando apenas faltan dos minutos para el final de esta prórroga. Continuando con la estrategia. Emilio Alonso ha sacado de nuevo a Harpak y a Picón en posición de ataque. Con Carlen en el centro. Una falta de coordinación. Y el balón para el Atlético de Madrid. Qué balón más tonto acaba de perder el gran oyer cuando queda un minuto y 42 segundos para el final. El Atlético de Madrid. De nuevo al ataque. Nos da la sensación que va a sujetar mucho el Atlético de Madrid. Y el balón. Ahí está Emilian. Tafándose de Frank. Ahora de nuevo es Reino. Emilian sigue sujetándose. Ha sido entrado en falta por González Jesús Gómez que se ha ido al suelo. Y el árbitro ordena detener el cronómetro. Un minuto 15 segundos para el final del encuentro. Observen ustedes la intervención del marcador en esa mixta que está haciendo González sobre Jesús Gómez. Uno de los felices artilleros de este Atlético de Madrid. Que después de haber tenido, de haber gozado de una amplísima ventaja de marcador en el transcurso del primero y también del segundo de los periodos. Está ahora con aperturas, con nervios, con tensiones. Cuando resta un minuto y 15 segundos para el final. El título de Copa está realmente en el alero. Granollez ha cometido un grave error al perder la posesión del balón. Atlético de Madrid sujetándolo. Ahí está Emilian jugando el balón con Reino. Platzer a la hermida. Falta contra la puerta del equipo catalán. Marcaje muy estrecho en los extremos. Y atención porque ahora se ha pitado penalti. Penalti y además dos minutos a Jaume Puig. Dos minutos de sanción. El jugador ya no va a volver a comparecer. Quedan 40 segundos para el final del encuentro. Y Jesús Gómez va a situarse a la altura de los 7 metros. Mirando al Metafort. Un balón absolutamente de oro. Este remate, este tiro directo puede valerle al Atlético de Madrid la seguridad del título copero. La falta de Jaume Puig sancionada con penalti. Quedan 40 segundos y atención porque Jesús Gómez está ante Ford. Y gol. Gol del Atlético de Madrid. Medio minuto para el final. Repetición de la jugada que hemos visto. Y ahora ya con las prisas y tensiones finales. 20-19. El Garoyers al ataque con Harpa. Falta contra el Atlético de Madrid. Ahí está jugando, intentando jugar Junqueras, obstaculizado por esa compacta, esa durísima, esa férrea defensa. Balón robado por Luisón. Atención. Ha habido un incidente por la salida a la cancha de González. Evidentemente, el árbitro había señalado falta, había señalado falta contra el Atlético de Madrid. Una falta clara, notoria. Pero Luisón se llevó el balón. No hizo caso del señalamiento arbitral. Y ahí vean ustedes la intercepción, la intercepción por parte del jugador del Granoller. Salió del banquillo el jugador del Granollers. Y atención a ver cuál va a ser la decisión arbitral. Nos encontramos en los segundos finales. De cualquier forma, es el último segundo. El último segundo. Pensábamos que faltaban dos, pero no según el cronómetro. Parece ser que es un segundo. Se va a situar la barrera. Una situación parecida se produjo en el encuentro de semifinales entre el Cacaolat y el Caja Madrid. Todas las torres del Atlético de Madrid, los hombres más altos, situados frente al sueco Peder Karlem. Atención, momento clave. Y final. El Atlético de Madrid, campeón de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid, campeón de la Copa del Rey. Como ya lo consiguió en otras cuatro oportunidades. Y también siete de liga. Vamos a ver si es posible que nuestro compañero Jesús Fraile localice a ese hombre al que siguen nuestras cámaras, a Jordi Álvaro, para intentar recoger algunas declaraciones del técnico madrileño. El Atlético de Madrid ha conseguido una muy trabajosa victoria, mucho más de lo que parecía indicar ese marcador anterior en el que el Atlético de Madrid llevó cinco tantos de diferencia. La reacción importante del equipo de Granollers vino como consecuencia del mejoramiento de Hartmann en el tiro y también del esquema defensivo. ¡Control! Dentro de unos instantes se va a proceder a la entrega de la Copa de Su Majestad el Rey. Mientras continúan los abrazos. ¡Gracias! 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 Gracias.